Estamos en verano y nos hemos dado una vuelta por varios campus que organizan algunos de los clubes deportivos de la ciudad. Sí, y sobre todo, pues bueno, son campus importantes, son para chavales, para que sobre todo se diviertan y les inculquen lo que es el tema del deporte y otras cosas más, que por todos los monitores que van con ellos, pues sobre todo les inculcan para que el chaval, pues bueno, tenga una experiencia y también tenga un aprendizaje. Hemos estado, en primer lugar, en el de la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, son seis turnos, esta es la primera, que estamos sobre 75 niños, más o menos se podría decir que es la cifra media, con que es verdad que muchos repiten, entonces ahí por uso serían más de 400, pero bueno, pues a lo mejor entre 300 a 400 niños son los que van a formar parte de esta nueva edición del campus. Bueno, ya un campus ya consolidado, ¿no?, ya año tras año. Sí, muchos años, pues bueno, Fundación Alcoraz apuesta por esta actividad durante, bueno, pues todo el verano y la verdad que tiene un nivel de aceptación tremendo. Los chavales da gusto ver con la ilusión que vienen, sobre todo los más pequeños, muchos son sus primeros contactos con el balón y bueno, por suerte este año la pandemia nos ha dado un poquito, nos ha dado un paréntesis un poquito y este año se puede hacer unos breves usos de la piscina y bueno, pues podemos otra vez competir un poquito más integrados los grupos y la verdad que da gusto volver a esta pequeña normalidad de nuevo. ¿Qué hacéis, digamos, en un día normal, en una mañana con los chavales? Bueno, pues a las 9 de la mañana es la entrada, mantenemos la toma de temperatura y a partir de ahí que es cuando llegan más frescos y con más energía y también, pues bueno, la temperatura nos permite todas las tareas de tecnificación que están programadas, acorde a las edades y los niveles de cada uno. Después ya hay un paso, lo traducimos todo lo que se ha trabajado en unas competiciones organizadas internas, luego pues tenemos pausas del almuerzo, luego hay unos que se dividen en piscina, los más pequeños también hacen otras actividades fuera de la instalación. El lunes estuvieron visitando la Alcoraz también, Gincanas en el Cerro y bueno, pues ya a última hora volvemos un poco ya a esas últimas competiciones. También, bueno, pues podemos disponer gracias al patronato del frontón y aquí también hacemos otras competiciones en espacio cubierto, jugando con la pared, como jugábamos antiguamente nosotros en la calle y la verdad también que es un modelo diferente que a los chavales les motiva muchísimo. ¿A parte del fútbol también se les inculca otras cosas? Por supuesto, a ver, son valores de compañerismo, de respeto y bueno, el saber, ¿no? El saber moverse en un grupo, el que cada uno siempre asuma ese rol a la hora de ayudar al compañero, por supuesto también, de recoger y de cuidar los materiales y bueno, y también luego tenemos una pausa al mediodía de hábito alimenticio, la pausa de la fruta que le llamamos, pues para que también sepan cuál es la alimentación más adecuada, sobre todo si quieren seguir ligados al mundo del fútbol. También hemos estado en el del Club Baloncesto Peñas. Como cada verano, excepto el pasado, por razones obvias, pues nos gusta a los niños, a los más pequeños sobre todo, y a las familias darles este servicio que a nosotros nos sirve para iniciar en el baloncesto a muchos niños y que tienen el primer contacto con el deporte y a las familias les resulta muy útil porque estas primeras semanas de verano hasta que los padres cogen las vacaciones, la organización familiar es más fácil. ¿Cuántos niños cuentáis aquí en este campo? Bueno, entre todos los turnos tenemos alrededor de los 50, 50 y tantos niños. No obstante, como la inscripción está abierta para los turnos que vienen más adelante, la semana que viene y las cuatro semanas de julio, bueno, pues esperamos llegar a los cerca de 65-70 niños. ¿Cómo es un día desde que empezáis hasta que finalizan los niños? Bueno, recogemos a los niños a primera hora de la mañana, vienen aquí y cuando ya están todos, cuando las familias han podido dejar a los niños en el campus, hacemos un pequeño entrenamiento de baloncesto, de iniciación, dependiendo de los niveles, porque hay niños que ya llevan unos cuantos años en el deporte, pues luego almorzamos como si estuvieran en el colegio, hacemos una especie de recreo con juegos dirigidos y con actividades diferentes al baloncesto y luego a última hora disfrutamos de la piscina, sobre todo en el mes de julio que hace muchísimo calor, pues los niños lo agradecen. ¿Se les inculca baloncesto y otras cosas más, ¿no? Y otros valores. Bueno, por supuesto, aparte de los valores que van asociados al deporte, los niños pues vienen aquí y todos los valores tales como el respeto a los demás, el respeto a la diversidad, en general todos los valores transversales de la educación, los tenemos en cuenta a la hora de programar nuestras actividades. Es que es un campus que lo hacéis año tras año, qué alegría, ¿no?, volver otra vez tras lo que ocurrió este año. Bueno, sí, poco a poco todos vamos volviendo a la normalidad, cada día nos vamos acordando un poquito más de lo que era nuestra vida prepandemia y esperemos que cuando empiece el curso que viene, pues prácticamente estemos igual que en el 2018. Y así mismo hemos estado jugando al badminton con los más pequeños. Entonces esta semana no tenemos piscina, esta semana hacemos toda la actividad aquí en Huesca y va desde las ocho y media hasta las dos y media. Y tenemos pues, empezamos como ahora están jugando, empezamos con actividades de juego, luego pasan a hacer un poquito de badminton durante más o menos hora y media, almorzamos y nos vamos al cerro. Y en el cerro seguimos haciendo juegos y actividades con agua y demás. Bueno, es un divertimiento más, ¿no?, y que se lo pasen bien los chavales. Sí, el objetivo es que, bueno, que conozcan un poco nuestro deporte, pero sobre todo que disfruten del verano y que hagan mucha actividad. Aparte del deporte y que jueguen a badminton, también se les inculca otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí intentamos hacer muchas actividades en equipo, que haya cooperación, sobre todo que hagan amigos, que es época de eso. Así que, bueno, sin más. ¿Cuánto va a durar el campo? ¿Vais a tener más? ¿Va a haber más gente? Cuéntanos un poco. Pues esta primera semana tenemos 16 niños y a partir de aquí tenemos todas las semanas hasta que llegue agosto. Tenemos todo el mes de julio. Sobre todo que aprendan, como decimos, este deporte y sobre todo que hagan otras cosas. En definitiva, que se lo pasen bien, ¿no? En definitiva, que se lo pasen bien, que conozcan otra gente, que disfruten sobre todo y que si pueden conocer nuestro deporte y que les guste, pues ese es el objetivo. Mucha gente que ya les gusta ya viene, ¿no?, por este deporte. Sí, tenemos ya bastante, esta semana hay bastante gente del club ya, pero también hay niños nuevos y el objetivo es ese, que todos conozcan el deporte, los que lo practican lo sigan practicando y los que no, pues que lo conozcan.